¡Yesss! ¿Tuna? ¿Tuna? ¡Yesss! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú no? ¿Tú? 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 ¡No! No, no! ¡No! ¡Tú! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Aberto, estos dos! ¡Já estou apagando a todos los que están! ¿Tú qué haces? yun o posita naman yun o si aca yun yung hinahatak na posita sa'yo sa'yo ay kakalapas ayaw na sa anaw ayaw na sa parang hipon ayaw mahina mahina yun sa hipon ito ang aking kumbipili hindi masaya ka tol parang aking ay aking nga hindi nababat inaangat mo naman sabi kapanan dinadawi ya parang dita ayo talaga ekonin lang natin baka makulukot palalo yan yan ayun ayun nadali tayo nung ating biniya huli hindi sa malayo sila no parang gulay parang gulay yun tuna na yun malaka-laka sa'yo ano ka yung huli niya ba't yung tuto-tuto malaki yun ha mukhang malaki ha tuna tuna na may kasama yung gulay ha kala akong napakalakit hirap na hirap eh hindi niy sabi sabi like and share guys stay tuned yeah ¡Suscríbete! 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 Es un poco de acuerdo. No, 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 no. yunan las islas malapit-sabit yun ule y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Pasad, pasad, pasad 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 Apat Anim Pito Walo Siam Sampu Unse Dose Trise Katorse Kese Saes Sete 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 Sine Sete Sete 20 21 20 2 7 2 7 Lagi natin siya ng yelo Música Música